y todos. Queremos compartir a la ciudadanía información relacionada a la indagatoria del ataque contra la camioneta de Alessandra Rojo de la Vega, ocurrido la noche del sábado 11 de mayo del presente año. Gracias a trabajos de investigación y seguimiento, hace unos momentos en el municipio de Tecama, que Estado de México, en coordinación con las Fiscalías Generales de Justicia de la Ciudad de México y del Estado de México, así como con el Centro Nacional de Inteligencia, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Derek Uciel N., el otro presunto autor material en el ataque en contra de Alessandra Rojo de la Vega. De acuerdo con la investigación, Derek Uciel N. habría participado en el evento como la persona que conducía la motocicleta en la que se transportaban los autores materiales la noche del 11 de mayo y en la que posteriormente se dieron a la fuga. Conforme a los datos de prueba obtenidos y la declaración recabada a Juan David N., quien fue identificado previamente como la persona que realizó los disparos días antes del hecho, un hombre lo invitó a través de redes sociales a trabajar quitando propaganda política de la coalición Sigamos Haciendo Historia, esto por las noches. En ese contexto, Juan David N. recibió una invitación por parte de quien lo había contratado para el retiro de propaganda y una persona más con el fin de realizar un trabajo, refiriéndose al ataque en contra de la camioneta de Alessandra Rojo de la Vega, oferta que Juan David N. aceptó y para la cual eventualmente sumó a Derek Uciel N., quien lo respaldaría a la hora de la huida. Asimismo, Juan David N. afirmó que el viernes 10 de mayo, uno de los sujetos que lo contrataron le proporcionó información, fotos de la camioneta, ubicación y la hora en la que acudiría la víctima citándolo el sábado 11 de mayo para realizar la acción. Según lo señalado por Juan David N., acudió por la tarde a la ubicación que le habían indicado, esto en compañía de Derek Uciel N., a bordo de una motocicleta con la finalidad de hacer una identificación de cámaras y planear la ruta de escape. De acuerdo con lo declarado por Juan David N., el sábado 11 de mayo, junto con Derek Uciel N., arribaron a la calle de Albañiles y Lázaro Cárdenas, siendo las 20.45 horas, llegó el sujeto y les dio las últimas indicaciones, recalcándoles que debía disparar en la parte trasera de la camioneta para no afectar la integridad física de la entonces candidata. Según lo que señaló, alrededor de las 21.45 horas, acudieron a la calle Francisco Tamagno, donde dieron varias vueltas para esperar la llegada de la camioneta. Posterior al ataque, Juan David N. se dirigió a la motocicleta donde lo esperaba Derek Uciel N. para huir del sitio. Conforme a lo que mencionó Juan David N., en todo momento el sujeto les dio instrucciones, lo auxilió vía telefónica y a él fue a quien le informó que tomarían un taxi, ya que no pudieron continuar a bordo de la motocicleta. Mencionó que al no encontrarlo, caminaron hasta el metro deportivo Oceanía, bajándose en la estación Musquis, donde el hombre que los contrató para bajar la propaganda del partido político de Morena, lo llevó con el otro sujeto para que informara de la agresión y le fuera entregado el pago. Posteriormente, Juan David N. habló con el sujeto que ya circulaba en los medios el hecho que había cometido. Asimismo, Juan David N. refirió que, tras abandonar la camioneta en el municipio de Otumba, Estado de México, volvió a informarle al mismo sujeto. El viernes 17 de mayo se realizó un cateo en la casa de Juan David N., quien, tras ser detenido, reconoció que él cometió el ataque. Tras confirmar los dichos en la declaración, se solicitó un juez de control una orden de aprehensión en contra de Derek Uciel N., el otro presunto autor material en el ataque, y quien participó en el evento como la persona que conducía la motocicleta. Una vez que fue asegurado, fue trasladado para su certificación médica y para que posteriormente fuera puesta a disposición del juez especializado en justicia penal para adolescentes. Al detenido se le tratará como inocente hasta que un juez determine su situación legal. Además, se le dará el tratamiento correspondiente por ser menor de edad. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana continuaremos investigando de la mano de la Fiscalía General de Justicia. Estas detenciones permitirán contar con nuevos elementos para la captura del resto de las personas involucradas, incluyendo a los autores intelectuales. No habrá impunidad y se llegará a esclarecer los hechos. En la Fiscalía General de Justicia estamos corroborando cada uno de los hechos relatados para contar con mayores datos de prueba y proceder a solicitar a un juez de control nuevas órdenes de aprehensión. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. ¡Gracias! ¡Gracias!